Tu príncipe azul Nacer en mí, ser dueñado de tu cuerpo, hacerte en ti, reina de mis secretos, pensar en ti, soñando que tú me amas Quisiera entregarte todos mis deseos, quisiera decirte lo que a ti te quiero, porque este amor a mí me va a matar Quisiera ser el aire que rosa tu pelo, la risa que deja tu boca, que me provoca Quisiera ser el brillo que deja en tus ojos, el sudor que desemboca en tu cuerpo Quisiera ser tu único amor No sé qué hacer para entrar en tu vida y enloquecer o buscar otra salida Pero está bien claro que yo vivo por ti Lo intentaré antes de que se agatare de lucharé hasta ganar el combate en el que juega mi corazón con tu corazón Quisiera entregarte todos mis deseos, quisiera decirte lo que a ti te quiero, porque este amor a mí me va a matar Quisiera ser el aire que rosa tu pelo, la risa que deja tu boca, que me provoca Quisiera ser el brillo que deja en tus ojos, el sudor que desemboca en tu cuerpo Quisiera ser el brillo que tu piel, quisiera ser el brillo que se agatare de lucharé hasta que yo vivo por ti Quisiera ser el brillo que deja en tus ojos, el sudor que desemboca en tu cuerpo, quisiera ser tu único amor. Gracias por ver el video.